Por el vehículo que usa o por lo que tiene dentro de él, lo cierto es que hoy hablaremos de los vehículos que conducen nuestros bombones de la Copa América 2015. Y empezamos por el puesto número 10. Edison Cavani, jugador del Paris Saint Germain de Francia y delantero de la selección uruguaya, conduce un BMW XZ con un valor de 74.800 dólares. Se nota que a Cavani le gusta que su auto vuele, su vehículo alcanza una velocidad de 250 kilómetros por hora. En el puesto número 9 tenemos a Ángel Di María, que va a todos lados con su Corvette Z06, acelerando de 0 a 100 en tan solo 4 segundos, con un valor de 78.995. Di María es considerado uno de los jugadores más rápidos en la actualidad y su auto es fiel a su personalidad. En la posición número 8 figura Arturo Vidal de Chile, que maneja un Porsche Cayenne valorado en 80.000 dólares. Mientras que el goleador argentino Lionel Messi está en el séptimo puesto, llegando a su destino en un Maserati Gran Turismo, MC Straddle, por el cual pagó 190.000 dólares. En el número 6 se ubica Paolo Guerrero, quien maneja un Nissan GT-R, con un costo de 224.000 dólares. Lo claro de Guerrero, quien denota que se ha contagiado del estilo de Brasil, pues lo que le sobra a este vehículo es personalidad. Actualmente el peruano juega en el Flamengo. Iniciando el top 5 figura, el colombiano James Rodríguez, cuyo auto es un Audi RB, con un costo de 243.500 dólares. Rodríguez fue la revelación del Mundial Brasil 2014 y es actual jugador del Real Madrid. En el número 4 consta el colombiano Radamel Falcao, quien tiene un Ferrari 458 en versión italiana, cuyo costo es de 257.000 dólares. Falcao no solo es guapo, sino que le gusta lucirse. En tercer lugar está Neymar Junior, con un Ferrari California, que está valorado en 300.000 dólares, pintoresco y caro como el propio Neymar. En segundo puesto está Alexis Sánchez, con un Audi RB siendo el segundo más caro. El delantero chileno busca liderar en todo, hasta en las listas de autos más caros. Y aunque pagó 316.000 dólares, no le alcanza para llegar a la primera posición, en la que está nada más y nada menos que... El Kun Agüero, el seleccionado argentino, tiene un Lamborghini, cuyo valor es de 1.54 millones de dólares. Bueno, yo por el Kun Agüero no daba ni 10 centavos, pero...